Hola, les habla Karen Caballero. Bienvenidos a este informativo de Radio Televisión, Martín. Legisladores republicanos y demócratas proponen que las entrevistas para la reunificación de familias cubanas se realicen en la base naval de Guantánamo. Ricardo Quintana informa. Sería la base naval de Guantánamo en el oriente cubano el sitio para efectuar las entrevistas y trámites que se requieren para el programa de reunificación familiar cubano. El procesamiento y las entrevistas se harán en la base naval de Guantánamo. Ahora el que tiene el desafío es el gobierno, el régimen castrista, que permita que ese plantel, ese territorio, esa propiedad norteamericana se abra para que todo el papeleo consular se conduzca. Los cubanos que realizan trámites para obtener visas por reunificación familiar no tendrían que viajar a Guyana si cristaliza un anteproyecto bipartidista que propone que las entrevistas y demás sesiones se hagan en la base naval de Guantánamo en Cuba. Hay 100.000 casos de visa pendiente. Entonces, aquí lo que estamos tratando de hacer es una solución salomónica. Que el cubano que ya hizo el papeleo pueda ir a un lugar dentro de la isla de Cuba, continuar el papeleo y que las autoridades norteamericanas determinen si le pueden dar la visa o no. El comandante de la estación naval puede cancelar estos servicios si él determina que le está creando problemas a la base naval, a la seguridad nacional de los Estados Unidos, etc. El proyecto de ley que será presentado este martes en la Cámara de Representantes ha sido diseñado por los congresistas republicanos y de ascendencia cubana María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balar, así como la demócrata Stephanie Murphy. Solo aquellos que ya tienen una entrevista estarían permitidos entrar a las instalaciones de Guantánamo. Esto permitiría y garantizaría una forma ordenada y segura para que los cubanos puedan tramitar sus solicitudes en la isla. Las personas que hagan esto no pueden solicitar asilo en la base naval. Esto no es una puerta de entrada y por lo tanto no pueden solicitar asilo. El programa cubano de reunificación familiar fue suspendido en 2017 en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, luego de trastornos de salud que presentó la mayoría del personal diplomático estadounidense y la consiguiente reducción de la plantilla. Los Estados Unidos se encuentran en una situación donde no quieren que la familia cubana siga sufriendo y a la misma vez no pueden poner a su personal en peligro. Para los cubanos que son reclamados, viajar a Guyana para presentarse en la Embajada Norteamericana en ese país es un proceso engorroso y costoso. Guantánamo, abran Guantánamo y que todo el papeleo consular se lleve a cabo ahí. Estoy segura que todo cubano puede llegar a Guantánamo a terminar su proceso. Habrá que esperar a ver si el régimen castrista tiene la voluntad política para facilitar el acceso desde su territorio a la base naval de Guantánamo. El anteproyecto será presentado este martes en la Cámara de Representantes y mediante esta legislación unas 20.000 familias cubanas quedarían beneficiadas por este anteproyecto. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí. Congresistas y senadores de Estados Unidos junto al gobernador de la Florida y el alcalde de Miami se unieron a los miembros de la Brigada 2506 para celebrar el 60 aniversario de la histórica invasión de Bahía de Cochinos. La concurrencia sobrepasó la cifra de 400 asistentes con el reportaje Salvador Blanco. Si hablamos del hermano rescate no se puede hablar sin la Brigada, la Fundación, el Hogar de Tránsito, el Miami Menocotín. Todos los esfuerzos de hacerle la contra al gobierno castrista empieza con la Brigada. La Brigada es el ejemplo de dignidad, de honor, de sacrificio, de lucha por la libertad. Nosotros estamos aquí para honrarlos a ellos, pero también para recordarle al mundo y hasta aquí en los Estados Unidos que la libertad no es gratis, que hay que trabajar por ella, luchar por ella y nadie, nadie ha hecho más que estos héroes, los brigadistas de la Brigada 2506. Y nosotros en el Congreso Federal, Mario, yo y Jiménez, estamos unidos en una sola voz, diciéndole a la administración del presidente Biden que la política que hay en este momento hacia Cuba se tiene que quedar, porque el régimen está a punto de caerse. Ya estamos viendo San Isidro, estamos viendo que el mismo régimen ha hecho estos cambios de mentira, un paripé, como dicen los cubanos, una pasada, que lo que están es cambiando. Pero Raúl sigue mandando. Lo que el pueblo cubano quiere es una cosa y nada más, libertad, democracia y un modelo económico de libre mercado. Punto. En el acto de conmemoración del 60 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos, estuvieron presentes, entre otras personalidades, el senador Marco Rubio, los congresistas Mario Díaz Ballard, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y el alcalde de Miami, Francis Suárez. Más de 400 personas se unieron, junto a los veteranos, para conmemorar la histórica gesta. La carretera de la muerte, increíble esa carretera. Bueno, ya lo ven, yo creo que aquí había por lo menos de 400 a 500 personas y no pensábamos que íbamos a ser más de 150, o sea que ha sido un tremendo éxito. Nosotros estamos muy agradecidos a la comunidad porque sabemos que nos está respaldando. Y es necesario porque yo creo que nosotros estamos representando la lucha por la libertad de Cuba. Y como dije en mi discurso, hay que apoyar a esa sociedad civil porque son los que se están jugando la vida allí y están perdiendo el miedo. Y eso es lo importante. Yo creo que una vez que se pasa esa línea imaginaria, la gente va a reaccionar. Y quién sabe, a lo mejor hay un cambio en Cuba como lo que queremos, que haya libertad, que haya comida, que haya alegría sobre todo y la felicidad. Ron DeSantis, gobernador de la Florida, dijo en su discurso, y traduzco. Cuando Castro tomó el poder, muchos pensaron que era algo intrascendente. No todos comprendían lo que estaba pasando, pero los miembros de la brigada sí, y sabían que la isla iba a ser destruida por el comunismo. Aproximadamente una fuerza naval de 1.334 hombres viajaron desde Guatemala, de los cuales 1.297 tocaron tierra en playas al sur de la Ciénaga de Zapata. De los 177 paracaidistas aerotransportados, se estima que murieron ahogados o en acción 114, y en total fueron capturados, juzgados y encarcelados 1.183, los cuales pudieron salir por negociaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba y canjeados por alimentos con un monto de 53 millones de dólares. Salvador Blanco Radio, Televisión Martí. La reconocida artista y activista cubana Tania Bruguera denuncia al régimen castrista y declara que este no logrará callarla. Roxana Romero tiene los detalles. La posibilidad de plantear sus agendas al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Cultura. Tania Bruguera resaltó en la revista Hypermedia que los represores comunistas en Cuba no le impedirán continuar pronunciándose en contra del régimen, a pesar de seguir siendo blanco de sus ataques. La reconocida artista y activista cubana advirtió a sus oponentes que el corte de su servicio de Internet y la vigilancia constante no bastarán para silenciarla. Hay una sola manera de callarme. Yo pensé que el gobierno cubano lo sabía, escribió Bruguera en el artículo en el que explica con detalle cómo la seguridad del Estado y el monopolio de las comunicaciones en Cuba, Etexa, impidieron su charla el viernes con el Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller de la Universidad de Harvard. Bruguera, así como numerosos activistas, batallan constantemente contra los represores en Cuba que impiden que participen en foros internacionales a través de las redes. Etexa bloqueó su acceso al enlace de la conferencia. La líder del Movimiento 27-N y del Instituto de Artivismo, Ayan Arendt, asegura que la conversación con Harvard no se ha cancelado, solo se ha pospuesto. Añadió, Y cuando se realice, ya no tendrá que explicar a la audiencia que el gobierno de Cuba es una dictadura. Y Etexa, un departamento de la seguridad del Estado. Roxana Romero, Radio Televisión Martín. Manténganse informados las 24 horas del día con las plataformas de Radio Televisión Martín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!